espero que lo estén pasando bien ya como leyeron tengo algo especial vamos a hacer un rico arroz junto con habichuelas coloradas y una sabrosa carne guisada y aquí estamos abriendo el paquetito mire mi gente fresquecita la carne un buen cortecito lo primero que yo hago es que la pongo un casito con agua solamente para que hierva porque la carne necesita ablandar y eso es lo que yo busco en este momento una vez ya hervida y un poco blanda tiendo a vertirla en un recipiente mucho más grande como están viendo aquí a continuación y procedo a echarles los condimentos, la salsa, el sofrito, todo lo que lleva si vieron la receta del pollo guiso es bastante parecido eso que le acabo de echar ahí no es cubito de pollo es cubito de sabor a carne, sazón, un poquito de ajo en polvo también le echo fresco pero hoy le echamos en polvo un poquito de adobo si quieren echarle sal le echan sal a gusto le eche dos hojitas de laurel en este caso yo no le doy sal porque el gusto que le dan los sazones y el adobo es mucho vieron las papitas las cortes redonditas como siempre hago tapar y dejarlo cocinando en polvo vamos ahí tengo una ratita de claras rojas y pues propaganda no pagada el jamoncito lo vamos a cortar para hacer el arroz porque que es un arrocito junto sin jamón mi gente cabroso le da un gusto delicioso ponemos el jamoncito ahí en el calderito para que fría y una vez que se ponga bastante bien sofreído como lo están viendo ahí vamos a echarle los demás ingredientes como son el sofrito una cucharada de sofrito entonces también después del sofrito le vamos a echar los otros ingredientes que yo he hecho acostumbradamente a los arroces juntos miren ahí estamos con un cubito de pollo o sea son con color para dar ese toquecito yo no dejo salsa al arroz pero eso está discreción de las personas que quieren de todo lo mezclen de esa forma que esté bien sofreído y una vez que esté todo eso así bien mezclado vamos a proceder echarle las habichuelitas para que se mezclen bien como están viendo ahí vamos a menearlas disculpenme tengo el teléfono grabando con una mano y con la otra meneando no tengo ayuda todavía pero poco a poco vamos a ir creciendo le echamos el arroz lo meneamos y miren así quedó lo vamos a echar el agua siempre digo que yo le he hecho agua hasta que cubre el arroz vez no no tienen que echarle muchísimo hasta que lo cubre es suficiente con eso no le tienen que echar mucha agua porque si no queda más posteado y el más posteado es sabroso pero si lo quieren en una textura suavecita sus granos y está permitiendo así vieron crece un poquito de sal la carne pues está también ahora mismo cociéndose y mi gente el olor sabrosísimo si se sale un olor único las hojas de laurel era un olor y sabor brutal miren eso mi gente eso está completamente cocido y vamos a chequear el arroz y tomé el arroz y empezó al vir y cuando empieza el vir rapidito lo pongo fuego medio y lo tapó y así es que yo lo hago ese es el secreto mío para que el arroz me quede granosito suertecito y bien cocido miren ya seco los meníes miren como va la carne ya ya la carne está prácticamente cocida y el arroz un cocido sabroso granosito suertecito y mi gente huele delicioso miren ahí cómo está esa carne voy a sacar una cuchara un poquito para que vean cómo quedó miren y ven la textura y no es solamente como la textura sino el sabor y quedan blanditas se deshacen en la boca y pues productos 100% acabado emplatado y listo miren mi gente como siempre digo no es cómo se ve ni cómo huele sino como saben mi gente buen provecho y hasta la próxima no olviden suscribirse y darle like